¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No has muerto! ¡No has muerto! ¡No has muerto, camarada! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte será vengada! ¡El pueblo ha comenzado! ¡Y vamos! ¡Lluchas, luchas, luchas! ¡Por el que se lucha! ¡Por una educación latita y popular! ¡Porque somos estudiantes! ¡Sí, señor! ¡Y también el pueblo unido! ¡Sí, señor! ¡Y no somos guerrilleros! ¡Sí, señor! ¡Pero pronto lo seremos! ¡Sí, señor! ¡Como dijo el comandante! ¡Sí, señor! ¡Comandante Che Guevara! ¡Sí, señor! ¡Y también Lucio Cabañas! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡No somos guerrilleros! ¡Sí, señor! ¡No somos guerrilleros! ¡Sí, señor! ¡Pueblo! ¡Esta es tu lucha! ¡Pueblo! ¡Esta es tu lucha! ¡Pueblo! ¡Esta es tu lucha! El pueblo, gobierno, es una continente. El pueblo, consciente, es una continente. El pueblo, consciente, es una continente. Su muerte, su muerte, su muerte, su muerte, su muerte. ¡Listos! ¡Luchando, lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar por una educación crítica y popular! Gracias por ver el video.